...en esta pequeña charada de drogas. Esos junkies no sabrán lo que ha caído antes de que sea demasiado tarde. Ha, 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 ha. Ese sala de panico que tuvieron ahí va a ser lleno de dinero. Y vamos a tomarlo todo. ¡Vamos! ¡Vamos! Seguro que nadie va por ahí. ¡No os sospechéis nada! ¡Vamos ahora! ¡No te esperan! Muchas gracias. ¿Está todo correcto? Sí. Vale. Espera un momento. Aún no voy a ir. Voy a esperar porque primero tengo... ¿Qué tal caballero? Tengo que localizar... En el tercer piso, el cuarto. Hola, hola. Tranquilos, no pasa nada. Compañero, ¿qué tal? Por ahí sí que no me van a dejar pasar, pero... Empezamos el golpe... Un, tres, dos, y... Uno. Muy bien, muy bien. Vale, vale. Este es... Excelente. Creo que tengo que subir. Muy bien. Cargo. Siempre se me volví a recargar. Por suelo. Vale. Muy bien. Vale. Vale. Tienes que cerrar esa piso. Seguirá la salsa. Allí, al fondo, al fondo, al fondo, y otro. Vea todo ese dinero. Es aún más que esperaba. ¡Suscríbete al bus, Os! Dos en los lados del pentachrome, y dos en los altos debajo. Mierda, la policía. Venga, chavales, ya se escuchan sirenas. El último poco empezarán a llegar por todos los lados. El SWAT y toda su familia. Amor y compañía, eh. En el baño no hay nada, ¿no? Joder, qué puerco. Aha. Veamos. Vale, vale, vale. Algo de la policía de la radio. ¿Va a venir un asalto dentro de nada? Segurísimo. ¡Venga! ¡El caso está terminado! ¡Hay un asalto de policía que viene en cerca de 30 segundos! ¡Enfrenta! ¡Oh! ¡20 segundos después, chicos! ¡Ahhh! 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 ¡10 segundos ahora! ¡10 segundos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! ¡No! ¡Ahí se están funcionando! ¡Papá! ¡Papá! ¡Felos! ¡Cantando en ellos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 Muy bien. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, bajo el defender. Bajo todos. Vamos, arréglate. Venga, 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 venga. Que sonate el cursillo de electricista que hice. Ahí está, ahí está. Arregla que no vas a seguir. ¿Vale? 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 Ahora, el buen uso de los segundos que tienes hasta la próxima pared. Hay un unidad de rescate trabajando para que los civiles fuera de ahí. No, 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 no. La civilidad era solo libre. Quedamos en la operación. A la sierra, 10 segundos. ¡A la sierra, 10 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! Las de abajo deben de quedar bien poco también. ¡Ya! ¡Qué bien! One, two, three! ¡Para! Venga, dame,stone. Cuando se que le doy. ¡Que da algo agarrilante o brind威 Ridge! Continuamos por tu base y correr. Olfaste allí. ¡有點 pobre! ¡Somple la polish! Sí, regresamos en el PS4. Los ataques a los pilotos de helicóptero. Alex, necesitamos desplazar el C4. ¿Puedes hacer eso? Venga chavales, azotea. ¿Cómo se sube? 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 ¿Cómo demonios se sube? ¿Qué haces coña? Ah, por ahí. Los policías tienen snipers en el río o en el edificio. Tienes que cuidar de los snipers antes de desplazar el C4. ¿Qué haces coño? ¿Qué haces coño? ETA, 30 segundos. Ustedes tienen que salir de la ropa y sacar a los snipers en el edificio. ¿Qué haces coño? ¿Qué haces coño? ¿Qué haces coño? Estoy perdido. Ah, por aquí. ¿Qué haces coño? ¿Qué haces coño? ¿Qué haces coño? ¿Qué haces coño? Muchos. Vienen losнейados en el lugar, chicos. ¡Mirad a mi corazón! ¡Empecate! ¡Mirad a mi corazón! ¡Mirad a su cuerpo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ah, las francotiradores que me funden siempre! ¿Cuánto tiempo te liberaste el C4? ¡ ¡Una mierda! ¡¿Dónde está el T4?! ¡Venga, apura! ¡Tíralo ya desde ahí, coñor! ¿Vale? ¡T4 es el T4! ¡Vamos allá en un tiempo! ¡Ahora, tengo tres! ¡Vamos a pegar el C4 y planta y se está delante de la caja hasta el pato! ¡Vamos, chicos! ¡Puede esto! ¡Vamos! ¡Están enviando un bulldozer! ¡Mate! ¡Ya está! ¡Vamos a estar aquí a defender el idiota! ¡Venga, venga, venga! ¡El grupo no está muerto! ¡Venga, venga! Hay cuatro en la azotea, listo. Vamos para abajo. Para abajo. Una pregunta, ¿cómo se ha bajado aquí? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Espero que me cubran. Espero que me cubran. Porque estoy más indefenso mientras coloco... Mientras coloco las mierdas estas... ¡Oh por el otro lado! ¡Por acá! ¡Venga, mira! ¡Aquí va el otro lado! ¡Bien, bien, bien! Tengo que luego subir y volver a coger para bajar a los silencios. ¡Ouch! Vale. Y recarga. ¡Recarga! Vosotros recordadme que es recarga y si, pues ya pusimos bien. Recarga. ¿No era? Ya me he vuelto a olvidar yo el de... Ah, mira. Ah, no, eso es el nuestro. Se ha bajado hace un momento. Por aquí. Hostia, hostia. Todavía necesitas plantar más explosivos en 4-4. ¡Cabrón, cabrón, cabrón! Así como un gato en un garaje, macho. Venga, por el cuarto piso. Estos P.C.P. están ocupados. 30 segundos hasta que otra policía. Vale, 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 venga. Voy a bajar. 20 segundos left. ¡Ah! 20 segundos. Eso son 20 segundos. Me da igual, me da igual. 10 segundos. 10 segundos, luego cagando estos para arriba. ¡Ah, mira! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Está vuelto! Venga, va, que son los últimos que hacen falta ya. ¡Venga, para arriba! ¡Aquí está! ¡Muyendo para arriba ya! ¡Muyendo para arriba ya! ¡Muyendo para arriba ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Eh! ¡Eh! ¡Si voy a estar más lejos! ¡Alejarse las cargas! ¡Tengo que hacerlo en el segundo piso! ¡Pues vale, ven! ¡Vamos al segundo! ¡Hostia! 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 ¡Vamos al segundo piso! ¡Vamos al segundo! ¡Vamos al segundo! ¡Vamos al segundo! ¡Vamos al segundo! Así que liability derecha. ¡Estoy fatal! ¡Estoy fatal! ¡Estoy fatal! ¿Qué es este? ¡Este loco! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí explotó! ¡Ahí reventó bien! ¡A la azotea otra vez! Esto se le llama dar vueltas de una forma estúpida ¡No! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¿Quién eres tú? No sé. ¡Muchas gracias, Calavera! ¡Vamos! 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 ¿Ahora qué tengo que hacer aquí? ¡Esperar! ¡Esperar aquí en el helicóptero! ¡En una azotea! ¡Con el resto de edificios llenos de francotiradores! ¡Ahora! ¡Dios! ¡Seguro que no pasa nada! ¡Seguro que no nos mata a nadie! ¡Suscríbete al edificio de los barcos! ¡Vamos a otro lugar que nos mete abajo a vosotros en aproximadamente 30 minutos! ¡20 segundos después, chicos! ¡Aquí viene el helicóptero! ¡Vamos! 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 ¡Pues está limpia! ¡Vamos! 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 ¿De dónde? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver que no vengan por aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Venga el cariño! ¿Está limpio ya o no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Oh, Dios! venga arriba, vamos, venga, vamos, venga joder, joder lo que ven aquí hostia, vamos, venga hostia, limpia, a hostias, recarga ahora que bonito les queda, joder, que bien lo hacen tendría que ser uno de los mejores grupos del mundo no hacen tan bonito, van todos a la vez joder joder que pasa aquí venga, que hay que bajar hasta el segundo piso, macho hostia, pa abajo, pa abajo voy a bajar más vamos, otro piso bulldozer que paciencia venga, hostia, vamos, vamos, venga me están esperando un fracotirador aquí abajo en el segundo piso joder vamos, corre, corre, corre imán imántate ay, la madre que te parió, hijo de la gran joder, muere ya lo tenía, lo tenía todo ya venga, vamos listo, pa arriba oh, sí oh, sí proteger al helicóptero, vamos, par arriba otra vez corre que hay hostia en serio que los fracotiradores es lo peor que hay joder 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 hostia, no sé, no sé si le di yo o le di a otro pero el que lo hizo, perfecto se va a bajar en 20 segundos munición, 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 munición hostia otra vez hay que tener un cuidado aquí con los... wow la señal de que le has dado en la cabeza es que le sale volando el sombrero ahí, 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 vamos, vamos la otra vez voy a hacer Yah, hay que elegir juvie si bien no hay u sin nuestros ujistas no y Cabinet que Date de eager de la de Esto es suave. ¡Ah! Joder. Esto suave nada, pero... ¿Pero dónde coño estáis mirando? Estoy muriendo... Que me estoy muriendo... Venga, munición... ¿Por qué los voy a fundir a tiros a todos? ¡Pero a tiros a tiros los voy a fundir! ¿Cómo así? Como algo así. ¿Por qué? Pues porque tengo una bolsa de munición. Y aquí ya tengo todo lo que necesito. ¡Sports Gym! ¡Ah! Joder. No sé cómo andarán la vida a los otros, pero... ...lo mío está bajo mínimos, eh. No sé si esto, te vi, te vi la peluca. Te vi la peluca. ¡Ah! Cago en la... ¡Ah! ¡Vamos! Hostia. ¡Come ahí! ¡Tan! ¡Ah! ¡Oh no se ha muerto! ¡Oh, joder! ¡Me a mí son duros! Tengo una bolsa llena de munición. Tengo una bolsa llena de munición. Ustedes necesitan una bolsa llena. Ok, estoy sacando de aquí. Tengo que mantener a los policías. ¡Aquí está, hermano! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es hora de dejar este lugar antes de que colapses! ¡Vamos a la zona llena! ¡Abajo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No se acercan! ¡No se acercan! ¡Esta es una gran granja de jugadores que nunca va a terminar! ¡Aquí está! ¡Mueve! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Está bien! ¡Aquí está! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Corriendo! tenemos que llevar un hostia por ahí 3, 2, 1 me ha traicionado la recarga abajo a ah 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 abajo tenemos que seguir bajando ah 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 hostia recarga, recarga antes de que aparezca muy bien ah abajo abajo corre va a explotar, va a explotar que me dices que me dices que me dices que me dices venga 5 segundos tengo que correr mucho 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 опять met Mosco adegue g m difusión Si señor, otra misión de Payday The Heist, estresante como todas, civiles muertos o no, hemos matado un civil, la culpa es de él, está clarísimo, nosotros no hemos matado a nadie a propósito, toda la culpa es de él y las balas sueltas, así que, nos vemos en el próximo y hasta luego. Gracias por ver el video.